Que seas feliz Feliz, feliz Es todo lo que pido En nuestra despedida No pudo ser Después de haberte Amado tanto Por todas esas cosas Tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Que al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos Con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz Feliz, feliz Siempre podrás Contar Contar Conmigo No importa donde estés Que al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos Con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz 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 Que seas feliz 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 Feliz